En este programa nos encanta ayudar a la gente, por eso hemos abierto este espacio para que cualquier persona de nuestra comunidad pueda acercarse hasta el estudio del Clan de la Comedia y solicitar ayuda para mejorar en su vida. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Adelante, por favor. Gracias, niña. ¿Cómo está? Bien. Bienvenido al Clan de la Comedia. Gracias. Estamos aquí para ayudarle y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y la mejor energía para que usted pueda recibir esa ayuda que necesita. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dagoberto Reguesen. ¿Cuántos años tiene, Dagoberto? Tengo 42 años. ¿Cuándo llegó a Miami? Yo llevo aquí en Miami año y algo. Salí de Cuba, tú sabes, como saben los cubanos, por travesía, por Nicaragua. Yo allá vendía, me buscaba la vida vendiendo frost en el invento, vendía un jean, vendía cosas, porque yo soy hijo único y mi mamá, siempre yo tuve que mantener a mi mamá. Mi mamá es una gente enferma, ¿entiendes? Y ahí, bueno, partí camino para buscar mejor, tú sabes, una mejor vida, un mejor futuro para mami, para mami sobre todo. ¿Dónde está su madre en este momento? Bueno, mami ahora mismo, yo también la saqué para Nicaragua, pero un coyote, a mí unos contactos de conocer Nicaragua, un hondureño que vivía ahí mismo en Nicaragua y me la trajo para ahí y ahora mismo ya la está moviendo ya. ¿Para dónde la está moviendo? Ahora mismo, mami, está como por la franja de Gaza. ¿Como por la franja de Gaza para llegar aquí? La franja, claro, porque hay que despistar los perros, ¿entiendes? Porque te pueden coger y si me jodan a mami, yo no soy nazi mi madre, ¿entiendes? Claro, claro. Y entonces yo ahora mismo tengo, o sea, estoy en la lucha en Parol y esa donde, ¿entiendes? Y 220A y tengo corte en 2040. Y entonces quiero, ¿sabes? Trabajar, para ver si yo puedo traer a la vieja para acá, ¿entiendes? Porque la vieja es mi vida y yo siempre lo dije antes de salir de Cuba, yo vengo a este país a luchar, a fajarme duro, ¿verdad? A echar para adelante. Es decir, que el motivo de su visita hoy aquí al estudio del Gran de la Comedia es conseguir un trabajo. Conseguir un empleo, señores, mi nombre es Daoito Requesen, si alguien tiene un empleo, yo hago lo que sea. Mira, se me ocurre una idea que el otro día me comentaban justo cuando fui al grocery, no sé si le interesaría trabajar en un grocery, antes de que alguien llama yo le puedo ofrecer trabajo, ¿sí? No, dile que sí, dile que sí, olvídate de eso. Bueno, pero no le he dicho todavía ni las condiciones, a lo mejor no le interesa. No, olvídate de eso, dile que sí, que yo vine a este país a luchar y a trabajar y a fajarme duro, a lo que sea, ¿cuánto es? Son 10 dólares la hora. Ah, olvídate de eso, todos los días. Bueno, normalmente es de lunes a sábado, se descansa el domingo. No, olvídate de eso, si quiere el domingo igual, yo le meto, lo mío es tratar de sacar a la vieja mía para ver si la tengo junto conmigo. Ella a lo mejor me está viendo, mamá, tranquila que me voy a fajar duro para que esté junto conmigo aquí, estoy loco por abrazarla, dile que sí a esa gente. Aparte, yo me enseño una pila, y hay que decir muchas, porque a ver, de sábado al domingo, hay que repetir también las eso, ¿no? ¿Cómo? No. Repetir las, 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 es una pila de palabras esas, pero, te digo. ¿Pero qué palabras, qué palabras? Las groserías, el groserías, el groserías, el comer mierda, los mal, el groserías. No, 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 un agro, una, una tiendita, un puestito, no, una pequeña tiendita, un pequeño mercadito, y entonces usted ayuda con la limpieza, sacando polvo, limpiando los productos. Ah, no es decir malas palabras, malas palabras. No, 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 es un poco con, con la limpieza del, del lugar, barrer, fregar, limpiar los cristales, limpiar la maquinaria, sí, barrer, fregar. Yo lo hago, porque yo vine a, a eso, a este país, lo mío es echar pa'lante, claro, claro, que nosotros somos gente, no, 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 si yo cuando lo he visto, digo, y decía lo del trabajo, creo que ese le puede ayudar muchísimo. Sí, pero ese, el lío es el polvo, yo, es alérgico a los sacados del polvo. Yo soy, soy alérgico al polvo, y mira, ahora mismo la mamá que hablar de eso, ya me entra como, como corice, eso, entonces. Claro. Pero yo, yo, yo lo, yo lo hiciera, pero la, la salud tiene que ir por, por adelante, ¿no? Sí, 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 no, no, lo entiendo. Pero si hay otro, no sé, otro cualquiera, aunque más, aunque más es menos, ¿entiendes? Pero para trabajar, que ese es mi objetivo. Mire, al lado de mi casa hay un banquet hall, y ahí pagan un poquito más, y no necesitaría estar en la parte limpieza. Ah, porque, bueno, un banquet hall, no, dile que sí, dile que sí a esa gente, y no. Pero si todavía no le he dicho el precio, usted dice que sí, sin saber el precio. Lo que sea, a mí, mi novio, ¿cuál? Es un poquito más, 15 dólares la hora, es un poquito más. No, dile a esa gente que sí, y esto es tiempo en el hall. ¿Cómo? Que si hay que estar todo el tiempo en el sol, no puede ser en la sombra. No, no, un banquet hall. Un banco en el sol, ¿no? No, 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 un banquet hall. ¿Qué es eso? Es como una sala que la gente normalmente alquila para celebrar fiestas de cumpleaños de los 15, comunión, bautizo. Ah, pero oye, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, pues usted tiene que ayudar un poco a poner las mesas, a poner las sillas, a poner los decorados, un poquito… Yo lo hago. Sí. Pero de… Yo lo hago. ¿Qué le pasa? No, que yo tengo bateos de hernia y si tengo que… Ah, yo tengo una hernia discada de aquí que me tiene mal, pero yo lo hiciera con mucho gusto. ¿Sabes? La salud hay que ir adelante todo el tiempo, hay que cuidar la salud. Pero si no yo lo hiciera, a mí… Acuérdate, te lo doy ahorita. Lo mío es empujar, empujar… Tengo el trabajo definitivo. Yo sé cuál usted podría… ¿Qué trabajo usted podría realizar y no le perjudicaría ni su alergia ni tampoco la hernia? ¿Qué es? Una droguería. Es un poquito menos que la… ¿Y esa cara? ¿Ah, sí? ¿Tú lo dices aquí así? Bueno, claro, una droguería. No, oye, dile que sí. ¿Qué? De los cobartos no se ha escrito nada. Dile que sí ya. Es un poco menos que el Banquet Hall. Son 13 pesos la hora. Coño, pero el riesgo que uno corre ahí también están apretando, ¿entiendes? No, pero no corre tanto riesgo. ¿Cómo? Me va a decir a mí que yo lo he visto en las películas y todo, en las droguerías esas. ¿Cuántos? ¿13 pesos? Sí. Coño, dile que suban más y que te cogen y son una mil de años. Lo que pasa es que son cadenas de droguerías. Ah, sí. ¿Más gente metido en eso? ¿Pero hay que moverla como se transporta? No, 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 no. Tú lo vas colocando en el lugar. ¿Pero cómo? ¿La...? ¿Colocando? No, 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 no. ¿Droguerías? No, 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 no. Creo que se ha confundido. Las droguerías aquí es como una especie de farmacia. Y usted tendría que trabajar como reponedor, recolocando los productos que se han terminado. ¿Por poniéndolo en los estantes eso? Exactamente. Recolocando todos esos productos que se terminan, otra vez rellenando los estantes. Ahí no tendría problema con la hernia, tampoco tendría problema con el polvo. A ver, yo no, yo... Mimi, yo te lo dije, que lo mismo empuja para adelante y echa para adelante. Yo lo hago, a mí eso es lo de menos, pero... Hay que doblarse. Bueno, pero muy poquito. Piensa que hay muchos estantes que están hacia arriba en la tienda. ¿Y los de abajo? Bueno, los de abajo, pero un poquito. Pero yo... Mi amor, la salud tiene que ir por delante de todo, ¿entiendes? Y yo tampoco me puedo embarcar así, joderme, en un trabajito de esto. Y después, cuando mami llegue, voy a estar jodido. Y yo tengo problemas en la columna y no me puedo doblar. Y en los dedos, los pies también, no me puedo alzar así en puntillitas porque tengo fractura en los dedos de los pies. Pero yo lo hago, vine a ver otro trabajo cualquiera. Si nosotros los cubanos venimos aquí a luchar y la travesía que yo pasé para venir aquí, para que ahora no haya un trabajo bueno. Bueno, vamos a hacer un llamado a nuestra comunidad. Si alguien tiene algún trabajo para Dagoberto, pues puede comunicarse con el clan de la comedia. ¿Tú tienes teléfono? Sí, claro. iPhone 15. ¿Iphone 15, el nuevo? Sí, este es el nuevo. Un amigo mío que me cogió medio coge. Esto es para ti, me dio 1500 pesos para mover a la vieja de Gaza porque parece que es una guerra por allá. Y yo dije, ella puede esconderse en un buque eso mientras. Y me compré esto porque el sueño de ella siempre fue tener un teléfono bueno, ¿entiendes? Entonces esto lo tengo para cuando ella venga y regalárselo, ¿entiendes? Claro, entiendo perfectamente. Por eso. Pues bueno, si nos quiere dejar su número de teléfono por si alguien que nos está viendo, pues se conoce algún trabajo que pueda adecuarse. No, cualquier cosa, no un trabajo, no, lo que sea, yo lo hago. Lo que sea. Para eso estamos. Claro, sin importar la hernia ni lo del polvo. Bueno, la salud por delante, todo, pero tú sabes, uno a veces puede ser excepcional, ¿entiendes? Pero cuidándose siempre. Déjanos tu número de teléfono. Se lo voy a dar ahí al señor que está ahí. Perfecto. Bueno, Dagoberto, le deseo muchísima suerte. Ojalá pueda encontrar el trabajo. Un realito. Por si te mueves. Ah, vale. Perfecto. Ahí tiene. Bueno, pues señores, nos vamos a pausa y enseguida regresamos. No se vayan.